Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantén Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la piedad Una opina que aquello no sabe La otra opina que quise levantar Y lo que opinen los demás Está de más quien detiene Palomas al vuelo Volando ras de suelo Mujer contra mujer Mama, take these rides off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see And I feel like I'm just knocking on Heaven's door Knock, knock, 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 knocking on Heaven's door